La famosa saga erótica Pídeme lo que quieras de Megan Maxwell tendrá adaptación. Esta saga está conformada por cuatro libros principales, un spin-off y dos libros con el pop del personaje masculino. Mario Erbito será Eric Zimmerman y Gabriela Andrada será Judit Flores, los protagonistas de esta historia que será llevada a la pantalla grande gracias a Warner Bros Pictures y Versus Entertainment. Pero, ¿de qué trata esta saga? Eric Zimmerman decide viajar a España después de la muerte de su padre, ya que ha heredado toda su fortuna. Ahí conoce a Judit Flores, una joven que lo encapricha y obsesiona inmediatamente gracias a su alegre personalidad. Después de varios tira y afloja, Judit acepta ser parte de los juegos sexuales de Eric Zimmerman y conocerá un mundo lleno de dominantes y sumisas, y prácticas sexuales moralmente cuestionadas por la sociedad, conociendo el sexo desde una perspectiva completamente diferente. Nuestros protagonistas van sintiendo más de lo que deberían, y ahí radica el problema. Porque hay muchos secretos entre ambos que podrían arruinar por completo su relación. Yo la verdad es que leí esta saga hace ya mucho tiempo, pero estoy muy emocionada por esta nueva adaptación. Sí, es tóxica, sí, tiene escenas sexuales explícitas y comportamientos cuestionables, pero realmente les va a gustar si son amantes del Dark Romance. Así que cuéntenme ustedes, ¿ya lo leyeron? ¿Están esperando esta película? ¿Cómo les pareció esta noticia? Déjenme su comentario aquí abajito y estaré leyéndolos.